Y se espera que 2023 sea el año de los grupos de chicos. La industria está apodando a los próximos nuevos grupos de chicos como los grupos novatos de quinta generación, expresando una gran anticipación por el cambio de generación de grupos de chicos. Según expertos de entretenimiento, 2023 es cuando las cuatro principales compañías de entretenimiento, Hype, SM, JYP y YG, tendrán más agendas de debutar de grupos novatos que nunca. Hay aproximadamente 10 grupos de idols que están programados para debutar en Corea, Japón, Estados Unidos y China de las cuatro agencias principales. Y siete de ellos son grupos de chicos. El Seiyohai planea presentar nuevos grupos de chicos de sus subsidiarias PlayS Entertainment y CoS Entertainment. JYP lanzará un grupo de chicos seleccionado a través del programa de audiciones de SBS Lounge, un grupo chino bajo Proyecto C y una versión de grupo de chicos del popular grupo de chicas Nisiu en Japón. SM está programado para debutar con NCT Tokyo y un nuevo grupo de chicos no relacionado con NCT. Se sabe que YG no tiene planes para un grupo de chicos. También se planea varios programas de audición centrados en grupos de chicos Voice Planet de Mnet y Voice Fantasy de NBC. Sí, se emitirá este año. Estas son las versiones de grupos de chicos de Girls Planet 999 que dio origen al grupo de chicas Kepler el año pasado y My Teenage Girl que lanzó Class este año. Además, varias agencias pequeñas y medianas tienen planes para lanzar grupos de chicos en el nuevo año. En los últimos dos años, 2021 a 2022, los debuts de nuevos grupos de chicos han sido raros. Solo 13 a 15 equipos debutaron en un año, lo que es raro para el K-Pop. Y solo dos equipos, incluidos los grupos localizados en Japón, debutaron de las cuatro agencias grandes. En comparación, en 2017, debutaron un total de 57 grupos de chicos y en 2018 a 2020, surgieron grupos de chicos de cuarta generación de las cuatro grandes compañías. En 2023, la cuarta generación de grupos de chicos habría estado promocionando durante cuatro a seis años, por lo que es un momento natural para un cambio generacional. Además, como BTS tomará un descanso debido a su pausa militar, se espera que el mercado de grupos de chicos entre en una nueva era. Un representante de la industria de la música dijo, Los grupos de chicos que representaban a una generación están entrando en una pausa debido al alistamiento en el ejército o se dispersaron debido a problemas de renovación de contratos. Y naturalmente hicieron la transición a la próxima generación. Una nueva generación de idols comenzará con la aparición del grupo masculino de quinta generación, ya que BTS entrará en su pausa militar. ¿Tú qué esperas acerca de esta quinta generación? ¿Piensas que surjan grupos realmente famosos? Y estos son los mejores momentos de BTS en 2022. Uno, la presentación de los chicos en los Grammy. Este año participaron en los Grammy. Aunque no ganaron la categoría en la que estaban nominados, impactaron con su presentación. Como si fueran agentes secretos tipo James Bond. Interpretaron Butter. Dos, BTS Permission to Dance on a Stage. A inicios del año, BTS tuvo una gira mundial que visitó varios países de Asia y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los tours más exitosos de la historia, agotando sus boletos en cuestión de minutos. Incluso presentando varias fechas en ciudades como Las Vegas, fue un tour que los fans difícilmente podrán olvidar. J-Hope en Lulapalooza. El primer integrante de BTS en debutar como solista fue J-Hope con su álbum Jack in the Box. Además, el rapero se convirtió en el primer acto coreano en ser el evento principal del famoso festival de Lulapalooza. El primer Oz de Jimin. Jimin debutó en el mundo de las bandas sonoras en el drama de Or Blues, lanzando una dulce balada llamada With You junto a su buen amigo Ha Sung Won. Esa melodía se convirtió en tendencia e hizo feliz a sus fans. That, That de Suga y Psy. Este año, Suga se acercó a Psy para decirle que había compuesto una canción para él, y el legendario solista accedió a cantarla con la condición de que el rapero participara en ella. Vi en la Semana de la Moda en París. Vi se convirtió en la sensación de París en el Fashion Week después de ser invitado por Celine. Junto a Lisa y Parvogum. El lanzamiento de Proof. Proof fue un álbum recopilatorio muy significativo para los chicos, aunque solo tres canciones fueron buenas. Cada una de las melodías del álbum fueron seleccionadas cuidadosamente por los integrantes, enviando un mensaje especial a sus fans. Además, su canción principal, Yet To Come, enamoró a ARMY. BTS, Yet To Come In Busan. Millones de personas en todo el mundo se conectaron al mismo tiempo para la presentación de Yet To Come In Busan. El concierto fue gratis en la Expo Mundial de Busan 2030, y este sería su último concierto de BTS antes de entrar en su pausa de dos años para el servicio militar. Recordemos que este concierto lo podrás ver en cines el próximo año. Jin en Argentina. Como regalo para ARMY antes de ir al ejército, Jin lanzó The Astronaut, una colaboración con Coldplay. El momento más emotivo fue cuando el idol decidió presentar su canción con Coldplay en el escenario, y lo hizo en Tierra Latina, es decir, Buenos Aires, Argentina. Jungkook cantando en el Mundial de Qatar 2022. Para la Copa del Mundo, Jungkook lanzó una canción llamada Dreamers, la cual cantó en la ceremonia de apertura del Mundial. RM en Indigo. Por último, RM también debutó como solista con Indigo, en el cual reveló canciones muy personales y poderosas colaboraciones. ¿Cuál fue tu momento favorito del año para BTS? Y como momento extra, vi visitando Bacalar, Quintana Roo, México. ¿Y Blackpink podría participar en Coachella? Blackpink recientemente estaba promocionando Born Pink en muchos países. Está siendo cada vez más reconocida por el mundo, por lo que muchos directivos impresionantes de festivales quieren su aparición. Las cantantes hicieron su primer presentación en Coachella en 2019, cuando Paul Tollet viajó personalmente a Corea para extender su invitación, que afortunadamente ellas decidieron aceptar. Pero nuevamente crecen los rumores sobre una nueva presentación en Coachella 2023. Los rumores se dieron después de que el cofundador del Festival de Música, en una de sus presentaciones, desde ese momento muchos fans sospechan que se reunieron con ellas para proponerles una nueva presentación en el festival. El cofundador ha dejado una evidencia al gran interés que tienen por el grupo desde hace algunos años. Y esta vez, al reunirse con ellas, les llevó algunas flores para posteriormente hablar del tema que tiene con la duda los fans. Aunque ni los directivos ni las integrantes han revelado nada, los Blinks esperan la noticia de manera oficial. Dale like si esperas esta noticia. Y la agencia de Son John Key aborda las especulaciones de que la novia del actor es una actriz británica. Anteriormente, las especulaciones iniciaron a partir de su discurso de aceptación de Dyson en los Appan Star Awards. Durante este, agradeció a Kathy, Marla, Maya y antes que eran los nombres de sus perros, según la publicación anterior en Facebook. Con respecto a las especulaciones, su agencia Hyseum Studio declaró, No podemos confirmar nada más que el hecho de que están saliendo. Casi nada, ¿verdad? Kathy Lewis Sanders, nacida en 1984, es una actriz de Inglaterra que apareció anteriormente en películas como Lizzie McGuire, The Atir Person y más. Por otro lado, el drama de JTBC más reciente de Song, Rebond Rinch, logró la calificación de audiencia más alta para una miniserie del 2022 con 26.9%. Gracias por ver el video.